Un poco rara la decoración Quien cocina, cocinó de maravilla Tiene un toque especial Yo creo que tío Pancho María Eugenia Tú sabes a qué horas llegaste anoche No me fijé pero no era tarde Era tarde, María Eugenia Estaba con mi tío Pancho Con Cristo bendito que hubieses estado, María Eugenia Tu padre tiene muy poco tiempo de fallecido Abuela, yo no estaba en una fiesta Estaba en una reunión en casa de tío Pancho Y ustedes hubieran podido ir A una reunión en casa de tío Pancho, ¿no? Pancho sabe muy bien que nosotros no nos reunimos con su gente Yo vi pura gente buena Me extraña, porque Pancho es muy poco selectivo para hacer amistades Mira, hija, Pancho es un hombre bueno, pero es muy ingenuo Ay, abuela, qué ingenuo va a ser tío Pancho Sí, es ingenuo Es bueno, pero es necio No se reúne bien Hola, ¿cómo amanecimos hoy? Es casi de tarde, Pancho Por lo visto tú no tienes la menor noción del tiempo Ah, entonces no amanecimos No tío, sino que tú también tienes cara de desayuno Entonces es lo que yo estoy pensando Que ustedes tienen esas caras porque yo traje a María Eugenia después de las doce de la noche Sí, señor, así es Esa niña no puede estar en la calle después de las doce de la noche Y muchísimo menos en una fiesta María Eugenia está de luto por su papá Y yo no estoy de luto por Antonio ¿Qué es esto, Eugenia? ¿Quién crees tú que soy yo? Yo soy el tío de María Eugenia Su tío y su protector Y hasta su guía ¿Tú crees que yo soy capaz de llevar a María Eugenia a un lugar indebido y a una hora inconveniente? María Eugenia llegó de Europa y yo le hice una comida en mi casa Y ustedes no fueron porque no quisieron Pero esa es mi casa, Eugenia Y mi casa es una casa decente Yo sé que ustedes prodigan amor y cuidado a María Eugenia Pero si hay alguien que sabe diferenciar las gimnasias de la magnesia Ese soy yo Lo necesario ahora es que María Eugenia reconozca a Caracas Llevada de la mano de alguien que la represente Y nadie mejor que yo Que soy hombre y que conozco las cosas para ello Yo sería el primero en aconsejarla Y hasta reconvenirla si fuese necesario Precisamente vine a buscar a María Eugenia Para llevarla a pasear a los mecedores Y para que vea de nuevo el calvario Está bien Que vaya Pero mucho juicio, ¿eh? Mucho juicio Dios la bendiga Viste las caras que tenía Y si te hubieras visto la tuya Pero es que no se puede hablar en serio de esas cosas Es menester representar Hacer una comedia Meter una mentira Porque si tú vas al grano Es la ruptura total Mentalidad del siglo pasado Estupidez María Eugenia, si me descuido No sales nunca de esa casa Y lo que van a pensar cuando se enteren De que no vamos para los mecedores Ni para el calvario Sino para la casa de Mercedes Galindo Mucho gusto Encantado Tú eres la hija de Antonio Tienes los mismos ojos de tu mamá Y Mercedes Ya viene, ¿eh? Fue a buscarme un coñac Y por cierto ¿Cómo está la ciudad luz? Desde aquí la siento como un cocullo ¿Ah, sí? No me digas que la ciudad luz Ha sido opacada Por esta aldea Hola, Alberto Hola ¿Ya se conocieron? Bellísima como su mamá Perdón Por cierto, Pancho Déjame mostrarte Unas bellezas Que me trajo El sobrino de Gilportú De París Bueno, María Eugenia Desde ahora tienes una amiga Con quien contar para todo Para contarle tus cosas Para hablar desde modas Hasta literatura Mercedes invitó a alguien Especialmente para presentármelo Según ella Era una sorpresa Preparada para mí ¿Cómo estás? Muy bien María Eugenia Te presento a Gabriel Olmedo Gabriel te presento a María Eugenia Alonso A sus pies, señorita Gabriel Olmedo Mucho gusto ¡Pancha! ¡Suché! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Suerte ¿No te parece preciosa? Bellísima, pero muy agresiva Casi llegó, por cierto Con esta otra belleza que tenía Bueno Vamos a tomarnos Un trago Y nos sentamos A conversar Ah, perdón Perdón Mercedes Pasé a disculparme Tengo que ir al ministerio De ninguna manera La famosa sorpresa de Mercedes Pasó como el cometa Mercedes, ¿tú crees que Si no tuviera una cosa realmente muy importante que hacer Me iba a perder el Perfume que estoy sintiendo en esta sala Yo sabía que a ti te gustaba mi colonia Buenas tardes, señorita Buenas tardes Hasta luego, Mercedes Ya vuelvo, María Eugenia Los hombres se fueron Y Mercedes y yo nos quedamos para conversar toda la tarde ¿Y? ¿Qué te pareció, Gabriel, y su visita de médico? Porque sabes que es médico y abogado, ¿no? No, ¿cómo lo iba a saber? Bueno, pero dime, ¿qué te pareció? Bien 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 Bueno, María Eugenia Ahora sí te quieres tomar algo Me encantaría Ya te lo traigo Mercedes ¿Sí? ¿Te costó mucho adaptarte? ¿Adaptarme? Bueno, yo tengo Trece años de casada No me casé muy joven No, no, yo digo adaptarte a Caracas Después de haber vivido tanto tiempo en Europa Gracias Uno se adapta hasta un punto, María Eugenia Uno se acostumbra Aunque a veces ni adaptarse Sirve para convivir Pero dime ¿Qué ropa te trajiste de París? Seguramente algún lambán Más de un lambán Tienes que venir todos los días Y mostrármelos uno a uno Tienes que iré conmigo En esta noche Amén. 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 Amén.